¿Sabías que hay un club multideporte en Teruel? Fútbol, tenis, pádel, dashbol, colonias, cumpleaños, eventos deportivos y cafetería. ¿Dónde? En Teruel Sport Center. Estamos en el Polígono La Paz, calle Milán. Ven a ver las instalaciones sin compromiso e infórmate de nuestras actividades. Nuestro teléfono es 619-872-307. ¡Te esperamos! Así hacemos tus llantas en el cocar muy limpio. ¡Te esperamos! Así hacemos el exterior de tu coche con cera líquida en el cocar muy limpio. Así hacemos el interior de tu coche en el cocar muy limpio. Así restauramos tus faros en el cocar muy limpio. Te esperamos en el cocar muy limpio para hacer tu mejor limpieza. En Seguprot trabajamos por ti, para tu seguridad y protección. Videovigilancia, seguridad y vigilancia privada, alarmas y sistemas contra incendios. Tenemos el certificado de calidad ISO 9001 en sistemas contra incendios, servicios de vigilancia e instalación y mantenimiento de alarmas. Además, la Policía Nacional nos otorgó una distinción por nuestro trabajo. Infórmate sin compromiso de nuestros servicios. La seguridad, nuestro modo de vida. Seguprot. Hasta mediados de septiembre, el rodaje de la película García y García recorrerá el territorio turolense. Durante esta semana, el aeropuerto de Teruel se ha convertido en el espacio de rodaje de la película. La Fonda del Tozal y el casco histórico de Teruel serán los próximos destinos donde grabarán el equipo de García y García. La directora de la película, Ana Murrugarren, ha detallado los lugares de la capital turolense que aparecerán en esta producción. En Teruel de Ciudad tenemos algo como la Fonda del Tozal, que para nuestra Tascada Gallega es perfecta. Y tenemos unas calles con la moto y tenemos unas cosas más. Por la avenida de Sagunto y por las calles del centro. Y luego tenemos el catástrofe, lo vamos a convertir en una caja de ahorros. Ese dios en la que iba el caja. Bueno, un poquito de todo. Una producción que cuenta con un reparto que encabezan Mote y Villuela y en la que también participan nombres como... Carlos Areces, tenemos a Jordi Sánchez, tenemos a Antonio Resines, tenemos a Ricardo Castellá, que le gusta mucho a la gente en la resistencia. Tenemos al entrañable Jesús Vidal de campeones, hacen una pareja Ricardo Castellá y Jesús Vidal excelente. Las chicas son Eva Hogarte, que hace Chloe, y después Eva, que es la ejecutiva de la compañía Ispavia, es Martita de Granada. La cinta, que se estrenará en 2021, cuenta con la distribución de Acontracorriente Films, una de las empresas más importantes de su sector y que ha llevado a los cines películas como el mejor verano de mi vida. Por otra parte, la historia de García y García podrá verse también a través de la plataforma Amazon Prime. La distribuía Contracorriente, que es una distribuidora en la que confiamos porque ha tenido éxitos no solamente Intocable, que fue un blockbuster tremendo, sino comedias españolas como Sin Rodeos o El mejor verano de mi vida. La próxima semana, los dos Garcías, Mote y Villuela nos contarán su experiencia de rodaje en Teruel, en una entrevista en profundidad para Teruel TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!